¿Qué triste es la despedida? ¿Qué triste es la despedida de quien es mi vida, mi felicidad? Aunque la distancia borra lo que el alma añora, lo que yo te di Quiero encontrar dulce vida en la llama encendida de tu amor por mí Quiero aguantarme y no puedo, una lágrima roto Es el llanto traicionero, pues se fue lucero de mi adoración He sembrado flores bellas y son todas ellas juntas para ti Para el día de tu regreso, vuelve solo un beso a quien piensa en ti Digo adiós en la distancia Digo adiós a mi prietita que es la flor bonita de mi soledad Queda Dios que a su regreso me regale un beso, me regale amor Porque mi prietita buena me dejó una pena en el corazón La 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 la... La, 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 la...